Pregunto. Estamos hablando de un presupuesto 2012 que seguramente va a tener sus estrecheces. Y varios de los temas que la Carta Orgánica prevé tienen un gasto importante en la estructura administrativa y política. ¿Cómo se compadece eso? ¿Cómo van a ser para resolverlo? Importante. La idea es esta. Por eso es que nosotros no lo implementamos. Era poco serio implementarlo. Poco serio implementarlo. Sin saber de qué disponibilidad real tenemos. Nosotros vamos a tener que hacer una tarea rápida de mucho consenso con los demás sectores políticos para tomar conciencia del real estado de situaciones en que nos encontramos. A partir de la disponibilidad cierta de recursos, de lo que podamos limpiar del presupuesto, entonces vamos a ver qué es lo que nos queda y vamos a establecer prioridades. O sea, tampoco nos podemos poner a implementar cosas hoy que realmente podríamos postergar un poquitito y que van a haber otras cosas que nos van a apurar y la disponibilidad es muy chica. Entonces, una de las decisiones que tomó Juan Carlos, que era lo siguiente, por lo menos esperemos hasta saber cuál es el verdadero estado de situación con que vamos a recibir el municipio y a partir de ahí vamos a empezar a ver qué disponibilidad de recursos tenemos para implementar todas esas cosas que están pendientes. Porque van a haber otros apuros, van a haber otros apuros. De todas maneras, hay tiempos que la Carta Blanca venga fija y que no se puede. Pero de todas maneras, me parece que, a ver, las cosas que faltan por reglamentar, yo porque estoy en la comisión, pero lo único que implicaría un presupuesto que no existe es el defensor. Porque, digamos, la procuración sería juntar a todos los abogados que hay y pagarle a uno el sueldo, digamos, no cambiaría. Sería aprovechar, o sea, efectivizar mejor la situación y acomodar eso. Pero, y creo que especialmente estamos teniendo cuidado en eso, que cada cosa que hacemos estamos teniendo en cuenta ni crear estructuras que no sabés si van a servir, entonces decimos, bueno, o hay gente, empleados municipales que están capacitados para determinadas tareas y sirven para eso. Por ejemplo, cuando creamos el tema de la mediación comunitaria, también pensamos en eso, que por ahí hay gente dentro de la administración municipal que está capacitada para eso. Y por qué no que ellos trabajen en eso. Entonces, ya optimizar los recursos, no hace falta poner más gente de la que hay. Entonces, creo que lo que más por ahí va a llevar, o lo que sí es el tema del presupuesto completamente, es el defensor, porque la justicia de falta ya existe, el contralor ya existe, digamos, y los otros institutos, el Instituto de Vivienda, es un instituto que no lleva gasto porque está el secretario o subsecretario de Vivienda, que seguramente va a existir, más las organizaciones que existen, digamos, y que van a donar, no van a ir a cobrar un sueldo, digamos. Bueno, entonces, bueno, me parece que tiene que ver con eso y cómo optimizamos los recursos que ya están. Bueno, supuestamente va a haber, no más allá de marzo, debería crearse la Secretaría de Cultura y Educación. La subsecretaría de Cultura ya forma parte del elenco de gobierno, pero ahí habría que crear la de educación, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eso implicará también algo. Sí, ahí quizás eso también. Bien. Quiero rescatar un poquitito de algo que dijo Natalia. Es una excelente idea y de posible aplicación detectar para cubrir algunos espacios con gente que está dentro del municipio, que es muy valioso. De hecho, nosotros lo vamos a hacer en el Consejo. Bueno, como, digamos, criterio, en rigor de verdad, digamos, es el criterio válido, porque se supone que los cargos políticos además ya están acotados o deberían estar acotados a lo que son las secretarías, obviamente los cargos políticos selectivos, de luego, y luego las secretarías. Sí, no me refiero a los cargos políticos, a ver, hagamos una diferenciación. Hay un elenco de cargos, digamos, de responsabilidades que son políticas porque tienen que ver con la designación política y la ejecución de las políticas del Estado, digamos, el intendente, los secretarios, etcétera, etcétera. Luego hay designaciones que son políticas porque están fuera del estatuto, digamos. Son políticas porque muchos de esos, no voy a defender yo al gobierno del MPN, por favor, no me pongo en ese lugar. Pero es cierto que hay que diferenciarlo, hay que diferenciarlo, porque son situaciones diferentes, digamos. Lo que sí es cierto es que la actual administración, digamos, de Cristina Frugoni, la administración del MPN ha tenido una incorporación importante en cuanto a contratados, muy importante. Y ahí habrá que diferenciar muy bien. Yo supongo que Juan Carlos Fernández estará trabajando en eso, la gente que lo acompañará desde el punto de vista del personal y de Hacienda, seguramente tendrá la obligación de controlar y de ver qué hace cada uno, ¿no? Esto está claro. De todas maneras, sí es cierto algo, Julio. Por eso yo decía que el tema salarial es muy inflexible en una administración municipal, porque además hay un montón de servicios, además de los servicios que presta el municipio, está en lo que tiene que ver con los convenios. Claro, que se hace cargo el municipio. Que se hace cargo el municipio, como por ejemplo mantenimiento escolar, etcétera, etcétera, que implican también una cantidad importante de... El tema, por ejemplo, también, que por ahí no muchos lo saben, pero la autoridad, o sea, la municipalidad en ese caso, la Secretaría de Desarrollo, es la autoridad de aplicación de la ley 2212, que es la de violencia familiar. Y eso no mucha gente lo sabe, pero también insume recursos económicos y manos, mucho, y es importante también eso. Claro, además, aparte, hay algún, no sé cómo se dice vos, que estas profesiones... Te lo impone la justicia de determinado tipo de cosas y las tiene que cumplir. Bueno, el municipio es la autoridad de aplicación. Exacto, eso lo dice la ley, entonces... No, que lo hicieron y lo cumplieron. Y ya está. La ley del menor de la familia y la ley de violencia familiar. Sí, exacto, de las dos, la 2312 y la 2212. Pero hay conceptos que hay que incorporar, que hay que incorporar. Hay que jerarquizar al empleado municipal, hay que hacerlo muy eficiente, hay que premiarlo, hay que recategorizarlo, pero para todo ello no podés hacer un festival de contrataciones. No podés seguir haciendo un festival de contrataciones, porque necesito ganar la producción interna, porque necesito esto, porque... Después tenés teniendo el problema encima y lo pagás peor. Por eso es que yo hoy no tengo miedo, desde lo político, ser lo más autero posible, y si me puedo enajar uno o dos. Porque si realmente la misma racionalidad lo va a hacer entender, y tengo que hacerlo entender, y que hoy no se puede, que es imposible. Entonces, ¿cuál es el tema? Juan Carlos decía, recién venimos de la proclamación, había una secretaria planteándonos a ver cómo podíamos hacer para que Juan Carlos le permita empezar a trabajar con gente a partir del 11. Yo no quiero empezar desde marzo, porque parece que la consigna de Juan Carlos... ¿De el 11 de diciembre o de... ¿Quieres empezar ella? ¿Quieres empezar a trabajar con este equipo? Claro, primer día. Pareciera que Juan Carlos ha planteado para ahí que va a ver que pueda estar marzo, y trabajar con lo que hay. Entonces, claro, no es lo habitual.